Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. 6 Jimin, la chaqueta de cuero que Suga le dio a J-Hope, era demasiado pequeña para J-Hope, por lo que le pasó la chaqueta. 4 Jimin, las polaroids que tomó con una cámara instantánea durante los horarios y el tiempo de vacaciones personales. 5 Suga, el teclado que usa en el estudio. 6 Suga, el caso que usa en el estudio. 7 RM, un artículo de moda que le gusta y cree que le queda bien. 8 RM, la foto grupal de BTS que tomó después de filmar para el tercer monster, el VCR, que fue tomada después del especial Chuseok B-Live de BTS ese año. 9 RM, las cifras que J-Hope le dio para su cumpleaños. 10 V, su preciosa cámara de cine. 11 V, la preciosa película que entra dentro de esta cámara. 12 Jin, un juego que solía divertirse jugando todos los días cuando era joven. Es una nueva copia que compró y quiso compartir con los fanáticos, incluso si no estás familiarizado con ella. 13 Jin, una linda figura de personaje que sale en un juego que le gusta. 14 Jin, el regalo que se dio a sí mismo durante el Bombo Ajax 3 en Malta. 15 Junko, una camiseta negra lisa que a menudo usa. 16 Junko, el altavoz Bluetooth que lleva consigo. En el momento en el que le pidió a BTS que enumerara sus artículos más preciados, Junko pensó que los artículos serían entregados a ARMY como regalos. Él eligió el altavoz para que ARMY pudiera escuchar música cómodamente. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y Jin de BTS sufre un vergonzoso incidente durante una transmisión en vivo. A través del segmento It Jin, el visual de BTS regresó a la plataforma de transmisión de V-Live, donde se no mientras interactuaba con ARMY. Luego de una larga espera, Jin volvió a conectarse en la V-App. El vocalista de BTS se mostró comiendo frente a la cámara, pero también fue sorprendido por un pequeño incidente en plena transmisión. El reconocido Mr. World Wide Handsome se conectó por V-Live en un segmento al que llama It Jin, que sigue el estilo de un show mukbang, es decir cena o almuerza frente a la cámara. Sin embargo, la última vez que Seo Jin hizo este concepto fue hace cuatro meses, por lo que ARMY se alegró de volver a ver y disfrutar, ver al idol comiendo junto a ellos. Esta vez Jin probó un sabroso gop-chan de ternera a la parrilla con verduras, bocho cebolla china, trozos de res asada y pastel de arroz. Mientras cenaba todo ello, comentó a sus fanáticos que se sentía cómodo con este concepto, por lo que se daba cuenta que ya habían pasado muchos años en la industria. Admitió que antes sentía presión de hablar para llenar los vacíos, pero ahora se lo graba con naturalidad. Cuando termina su cena a la estrella de K-pop, se sorprendió al ver la cantidad de personas conectadas, y fue donde se le escapó un eructo en vivo. El cantante se cubrió la boca con timidez, por esto la gente nunca debe bajar la guardia. Esto acaba de salir de la nada, comentó mientras reía. Los fans escribieron en los comentarios que su reacción fue muy adorable, lo que también hizo que Jin siguiera riendo. Y se anuncia el ranking de reputación de la marca de grupos de chicos para el mes de abril. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado el ranking de reputación de marca de este mes para grupos de idols masculinos. La clasificación se determinó mediante un análisis de la participación del consumidor, la cobertura de los medios, la interacción y los índices de comunidad de varios grupos de chicos. Utilizando grandes datos recopilados del 9 de marzo al 10 de abril, BTS encabezó la lista por 23º mes consecutivo, con un índice de reputación de marca de 11.744.497. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave incluyeron álbum, billboard y YouTube, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen disfrutar, animar y me gusta. El análisis de positividad y negatividad de BTS también reveló un puntaje de 87.53% de reacciones positivas. Seventeen subió al segundo lugar en el ranking este mes, después de ver un impresionante aumento del 107.91% en su índice de reputación de marca desde marzo. El índice total del grupo en abril fue de 3.908.014. EXO se ubicó en un tercer lugar cercano con un índice de reputación de marca de 3.625.325 para abril, marcando un aumento del 17.8% en su puntaje desde el mes pasado. Finalmente, NCT y Wiener completaron los cinco primeros puestos del mes en el puesto 4 y 5 respectivamente. Y Wage Entertainment pospone el regreso de Blackpink y Big Bang. Según un neighbor, Wage Entertainment volvió a posponer el esperado regreso de la sensación Blackpink, al igual que el regreso de Big Bang después de su servicio militar debido al coronavirus. Anteriormente se esperaba que Blackpink y Big Bang regresaran en el primer trimestre del 2020 con los blinks y VIPs ya hambrientos de nueva música. Pero los informes ahora están diciendo que Wage ha retrasado el regreso de Blackpink a mediados del segundo trimestre y el calendario de regreso de Big Bang también se retrasó en la segunda mitad del año. Lo que lamentablemente permite que Blackpink ya esté en su espera más larga de un año sin ningún regreso. También se cancelaron conciertos como Act the Musician 8 veces, Wiener 3 veces y Zed Shkies 3 veces. Estos programados para el primer trimestre debido a las bajas ganancias que posiblemente continuarán hasta la primera mitad de este año. El mercado de valores predijo que el regreso de Big Bang influirá en el rendimiento de Wage Entertainment este año. En ese momento Junta Securities predijo que la mayor ganancia operativa podría ser de hasta 30 mil millones de wands suponiendo que Big Bang esté llevando a cabo actividades justo después del servicio militar que ahora no es el caso, causando que Wage sufra pérdidas masivas. Ahora los VIP y Blinks deben volver a ser fuertes esperando que sus idols finalmente regresen con nueva música y con suerte un álbum completo. Y hay de los que hicieron que sus pequeñas empresas fueran increíblemente exitosas. No todos los artistas de K-Pop comenzaron con lujos ofrecidos por las compañías de entretenimiento bien establecidas. De hecho muchos debutaron en agencias más pequeñas y prácticamente ayudaron a construir su empresa para convertirse en las potencias de K-Pop que son hoy en día. Mira estos artistas que ayudaron a sus empresas a tener éxito. BTS, la historia de BTS desde sus días de entrenamiento hasta su posición actual como grupo de renombre mundial es familiar para la mayoría de los fanáticos de K-Pop. Si bien puede ser difícil de creer que BTS tuvo comienzos muy humildes, en ese momento Beat He tenía pocos empleados y no tenía suficientes fondos para proporcionar al grupo buenos sets para fotografiar los conceptos de sus fotos de álbum. IU tuvo muchas dificultades antes de establecerse como una de las mejores artistas solistas de Corea. Si bien debutó oficialmente en 2008, no fue hasta 2010 que realmente experimentó un tremendo éxito. Su popularidad como vocalista ha ayudado a Loan Entertainment a recibir atención en la comunidad de K-Pop. Big Bang, no es broma cuando los fanáticos dicen que Big Bang hizo a Waiji Entertainment. No fue hasta el debut de Big Bang en 2006 que Waiji Entertainment realmente despegó en términos de su éxito. En ese momento los miembros de Big Bang vivían juntos en un pequeño departamento y practicaban en un estudio bastante deteriorado. Desde entonces Waiji Entertainment ha transformado completamente su sede y continúa expandiéndose a nivel mundial. Mamamoo, otro grupo con una historia inspiradora es Mamamoo. Antes del debut del grupo, RBW Entertainment era solo otra pequeña compañía de entretenimiento. Sin embargo, el éxito de Mamamoo ha ayudado a RBW a crecer enormemente e incluso a comprar un edificio en Vietnam. Infinite, Infinite experimentó muchas luchas antes de que debutaran con Walling Entertainment. Su dormitorio original tenía muchos problemas y ni siquiera tenían un armario adecuado para que los miembros organizaran sus pertenencias. Sin embargo, Infinite pronto se hizo increíblemente popular en la comunidad de K-Pop y ayudó a incorporar a Walling Entertainment a la compañía que soy, Chunga. M&H Entertainment es extremadamente afortunado de tener a Chunga, quien es el primer artista en debutar bajo la compañía. Después de convertirse en miembro de I.O.Y. a través de Produce 101, Chunga debutó como artista en solitario y ahora se considera una de las mejores en Corea. M&H ha podido debutar a un nuevo grupo, BBND IT, B-24. B-24 también tomó un camino difícil antes de que pudieran hacer su debut. De hecho, incluso tuvieron que practicar debajo de las farolas porque no tenían una sala de práctica adecuada. Desde entonces, el grupo ha logrado un gran éxito con su música, permitiendo a W&M Entertainment no solo mudarse a un nuevo edificio, sino también debutar a nuevos grupos. G-Friend, cuando G-Friend hizo su debut en 2015, fueron el único artista en su compañía Source Music Entertainment y gracias al éxito de muchas de sus canciones, la compañía ha podido expandirse y tener éxito. Más recientemente, Source Music Entertainment fue adquirida por la gran potencia de K-Pop, Big Hit Entertainment. A-Ping, los días previos del debut de A-Ping, consisten en practicar en una pequeña sala de sótano. Ahora, Play M Entertainment tiene seis espacios habitacionales para que sus artistas las usen como quieran y todo esto gracias a A-Ping. Después de su debut, A-Ping recibió el amor de los fanáticos de K-Pop y han ayudado a expandir a Play M Entertainment, Beast ahora Highlight y 4Minute. 2009 fue un año de suerte para Cube Entertainment. Durante este tiempo, la compañía estrenó a Beast y a 4Minute. Ambos grupos pudieron encontrar gran éxito en la música, lo que permitió a la compañía expandirse y debutar nuevos artistas. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80,000 suscriptores, regalaré un peluche de Tata. Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!